Super buena Super buena Hola amigos bienvenidos una vez más Aquí al canal pues aquí estoy En un día más de pesca He venido a este riachuelo Voy a estar Están pescando con camarones vivos y camarones muertos Estos son camarones muertos Y vivos Y bueno ya veremos que podemos Atrapar para ustedes Empecemos amigos Bueno amigos primera capturita Un chipecito pero está fuera de medida Sigamos a ver con un camarón muerto Bueno amigos Tengo una captura ahí Vamos a ver que es Ahora es una coberetita Está muy chiquita todavía Ojo ahí tengo algo bueno amigos Algo que está caminando Miren Miren ¿Qué es esto? Ah mira que buena cobereta Vamos a medirla Si tiene 10 la llevamos Si amigos Si amigos Tiene 11 pulgadas Casi 11 Ahí está Así que vamos a llevarla Sigamos a ver Tengo algo Tengo algo ahí amigos No sabe qué es Oh miren Otra cubiereta Otra cubiereta buena 11 pulgadas también Así que también la llevamos Sigamos a ver Este pareciera estar bueno amigos Si definitivamente es un black drum Miren Bueno Bueno por las regulaciones Tiene que ser entre 14 Y 24 Y este tiene 15 pulgaditas amigos Así que está bueno Me puedo quedar hasta con 5 de este Sigamos a ver Hay una buena picada ahí amigos Hay una picada ahí diferente Sí Eso es un black drum Wow Si no es un black drum Es una mantarraya Pero está bueno Sí es un black drum amigos Miren 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 esto Miren esto amigos El segundo 18 pulgadas Muy bueno Esto ha sido lo que he podido Calturar en el día de hoy Dos black drum En medida Y dos cubieretas De 11 pulgadas También en medida Sigamos a ver Bueno amigos Bueno amigos Tengo algo ahí bueno Vamos a ver Oh miren Oh miren Un rojito Pero recuerden Pero recuerden que rojo Tiene que ser Entre 18 y 27 Y este debe tener Como 16 pulgadas Así que vamos a soltarlo Y a seguir Vamos a ver Buenas cubieretas Tengo buenas cubieretas Ahí ahora amigos Esta está chiquita Sigamos Sigamos a ver Tengo algo ahí Tengo algo ahí amigos Un black drum Chico Vamos a medir Este también Recuerden que Tiene que ser Más de 14 pulgadas Y este solo tiene 13 y medio Así que vamos a soltarlo Tengo algo ahí